¿Qué pasa crack? ¿Quieres comprar juegos mucho más baratos? Pues en eneva.com ahorrarás como yo y 100 millones de personas más en juegos de Steam, Playstation, Xbox y Nintendo. También en suscripciones y tarjetas de regalo. Ya sabes, en eneva.com ahorrarás mucho tanto en España como en Latinoamérica. Link en la descripción y me apoyarías un montón. ¡Buena gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestra dragona favorita. Os trae otro vídeo más. Y bien, hoy os traigo un vídeo sobre aquellos que me habéis dicho todos los bugs que hay ahora mismo en Arca Sender. Bueno, algunos de ellos, porque no todos. Seguramente que habrá más, pero al menos he recopilado pues, gracias a vosotros, algunos bugs que hay en Arca Sender, ya que todavía no he jugado normal yo en Arca Sender y solamente he grabado estos días y no he encontrado ningún bug de momento, pero vosotros sí, que os jugáis más que nada, ¿no? Así que bueno gente, vamos a ver estos bugs más que nada. También hablaré sobre la consola Xbox Series S, ¿vale? Voy a hablar de esa consola, pero no son buenas noticias para esta consola, ¿vale? Esta consola, quien la tenga, sé que va a decir que bueno, que es que sí que va bien, pero no del todo o algo parecido, ¿vale? Para defender la Xbox Series S y la verdad es que no, la verdad la Xbox Series S es compatible con algunos juegos y otros no, ¿vale? Y con la Sender la verdad es que no, ¿vale? Lo digo por experiencia y por como me decís las cosas que hay en Xbox Series S, más que vosotros los que me comentáis de esta consola, todos los bugs que tenéis en Arca Sender, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de esto también y bueno gente, vamos allá y vamos a ver el video de hoy. Y bueno, antes de ir por los comentarios sobre los bugs, os quiero decir que en el Community Crash de la semana pasada del viernes, dijo que decente sería el doble tamaño, ¿no? El doble tamaño sería decente, ¿no? Pero se olvidaron de decir de la isla, ¿vale? Esto lo corrigieron horas después y la verdad hizo confundir a mucha gente diciendo que decente sería el doble tamaño de grande y al final no, al final pone el tamaño de la isla, o sea, decente va a ser igualito, no sabemos si va a tener algo nuevo, la verdad, ya hablaremos sobre decente, a ver cómo pueden mejorarlo estos estudios burles, para ver si mejoran algo de center, o será completamente igual, esperemos que no, esperemos que haya cosas nuevas y que no solamente sea lo mismo, ¿vale? Esperamos que no sea lo mismo de center, porque si no mucha gente se va a aburrir de él, lo único nuevo que será es el Shastasaurus y ya, y ya, y deja de contar, ¿vale? Así que bueno, vamos ahora con los comentarios, ¿vale? El otro día pregunté lo siguiente, ¿no? Buena gente, aquí os quiero pedir que me dejéis todo bug que haya ahora mismo en Arc Ascender, quiero saber que bugs nuevos trae el juego y que sean reales esos bugs y también hay bugs que depende del idioma sale ese bug o no, ¿vale? Sí, la verdad es que sí, es lo gracioso, es que en Arc Ascender pasa como en el devuelven, ¿no? Que si tienes un juego en español, tienes un bug y si lo puedes en inglés no lo tienes, o sea, ¿qué haces tú de Wicker con esto? O sea, ¿los códigos al cambiar el idioma los ponen mal y puedes usar el bug? No sé, la verdad es que es increíble, ¿no? Pero bueno, vamos allá, vamos a leer vuestros comentarios, más que nada, y veamos, ¿no? Bien, aquí Ángel Mx127 dice lo siguiente, ¿no? No sé si le pasa a alguien más, pero en mi partida aparece un estego de color blanco y que no tiene la animación, solo van flotando, ¿vale? Y yo pregunto, ¿en qué plataformas juegas? Y me dice, es que vos eres ese, es que vos eres ese. Y dice que otro bug que me voy a mencionar es que no aparecen los rayos de luz de drops cuando van cayendo, y esto a mí me pasa en el PC cuando tengo todos los gráficos en bajo, o sea, Xbox 360 ahora mismo, si no aparecen los rayos de luz, es que Xbox 360 han puesto menos gráficos y os voy a contar el porqué, ¿vale? Porque tiene tela con Xbox 360, luego cuando abro el mapa, bueno aquí, Barbagrosa, dice, cuando abro el mapa, se ve mal lo mismo que pasaba y me sigue pasando en The Island, esto no sé qué decir, pero dice que también es de Xbox 360, o sea, Xbox 360 Xbox 360 tiene más bugs que ninguna otra plataforma, la verdad, hasta aquí, hasta el estillo de Xbox 360, lo tienes complicado, hermano, ¿sí? Y aquí alguien dice que se va a comprar la Xbox 360, se va a pasar de la Xbox 360 a la Xbox 360, porque va mejor en la Xbox 360, ¿no? Aquí lo dice Brian, dice que bueno, que la Xbox 360 va mejor que la Xbox 360, y sí, la verdad es que sí. Luego, por aquí, Nan2ct, dice, el implante es bug, ya no aparecen los datos básicos del personaje, ni boss que has matado. Bueno, esto no te preocupes, esto lo arreglarán seguramente, si pasa en toda plataforma, esto lo acabarán arreglando, ¿vale? O sea, tampoco tiene gran importancia esto, de momento, pero sí, lo acabarán arreglando y aparecen otra vez los bosses que han matado. O sea, no te preocupes, que esto lo arreglarán en el próximo parche, o en dos. Luego, por aquí, Brian, pues dice, este bug, con las cajas dedicadas, tanto las tech como las del mod, que tú metes ciertos materiales y no te deja tomar nada de nuevo, ¿vale? Vale, aquí es esto de las cajas tech, ¿vale? Las cajas dedicadas, que bueno, es que tú metías las materiales y no puedes sacar en 5 o 10 de pila, ¿no? Esto es lo que van a arreglar también, ¿vale? En Evolver también sucedía, en su día, ahora no, pero antes sí, ¿vale? O sea, en Evolver, sí, ¿vale? Como dice aquí, que en Evolver sí le dejaba, así que sí, esto va a comenzar arreglando, no te preocupes, que esto va a comenzar arreglando también. Solo en las cajas dedicadas, yo la verdad es que estas cajas no las uso para nada, la verdad, no las uso. Bueno, las usaba, pero ya no tanto, la verdad, yo en tech que no toca apenas, ¿vale? Luego, cuando te cambies de mapa, se pierden los personajes guardados. Bueno, esto pasaba hasta en el Evolver, o sea, estos los primeros días de parche, de actualización, siempre pasa. Yo no entiendo las ansiedades de cambiarle de mapa con el personaje, justo cuando se llama la actualización. Se han perdido un montón de personajes con las transferencias a Scorset, y la gente quejándose. A ver, es lo normal, no cabe la cabeza, es que siempre ha pasado, no pensáis, parecéis nuevos, algunos, la verdad. Los nuevos no entiendo, pero los que seamos veteranos y les pasa esto, se quejan, parecéis nuevos, la verdad, parecéis nuevos, la verdad. Luego, por aquí, Buenos Gamer dice lo siguiente. A mí me parece la ola de calor en la isla, y cuando pasa la tierra quemada, todo da vuelta como manera de oxígeno, y se quita cuando me quito la vida. A ver, esto es, pues, es el golpe de calor, no es un bug, ¿vale? Porque el golpe de calor existe en Arcacente, es igual que en el Evolver, es un golpe de calor, ¿vale? Que tienes que enfriar, o sea, tienes que pasar tiempo para que se te quite, no es un bug, como tal, ¿no? La verdad, es que, parecís, bueno, es que, muchos llegáis nuevos, empezáis a tener Extinction o en Genesis 2, y llegáis a Scorset, y nada, decís, que esto es un bug que vas mareado. No, no es un bug, es ola de calor, ¿vale? En Scorset pasa mucho por la calor que hace en el desierto, ¿vale? Y hay mucha gente diciendo, ay, por favor, que rebajen el calor en la Scorset, ¿cómo van a rebajar el calor en un desierto árdido? Es que no entiendo yo a la gente, os habéis acostumbrado demasiado en Genesis 2, más que nada. Mucha gente empezó ahí, por eso, cuando habéis jugado la Scorset, que es un mapa de los más difíciles, pues, decís eso, ¿no? La verdad, aprender a jugar a lo difícil, porque con Aberration, sí que vais a sufrir muchísimo, ¿vale? Si ustedes sufren en el Grand Scorset, preparad para el Aberration, ¿eh? Para aquella gente que no juega a Aberration, pues, todo yo también, que no juega a Aberration, ¿vale? O sea, yo no me quejo, yo sé que es difícil, pero es que me pierdo en Aberration, por eso no me acaba de gustar el mapa. Pero, a lo mejor, jugándolo, a lo mejor me acaba gustando, ¿no? O sea, es un mapa que, que no lo conozco, ¿vale? O sea, puede que me guste, al final, ¿vale? Pero, en el momento, no me gusta porque me pierdo, es mi queja. Sí, me pierdo, es un laberinto, son juegas, son todas iguales, me pierdo. Pero, bueno, luego, por aquí, Andrés dice, el PC del DLC. A ver, el PC del DLC no es un bug, es así, ya está, son 30 pavos, más que nada. Si no lo tienes para pagarlo, no lo compres, de momento, no hace falta, no es una exigencia, lo podéis comprar más adelante, no os preocupéis, ahorrar y ya está, ¿vale? Y bueno, eh... Y bueno, aquí, David dice que, en las oleadas de los Ysop, se aburrean los buitres dentro de los Ysop, y han tenido que matar a los Ysop para, para matar a los buitres. Pero bueno, esto es un bug casual, y veremos a ver si lo arreglan, más que nada. Luego, por aquí, Andrés me dice, Andrés Espejo me dice, el sonido del menú de juego no existe, en Xbox y Playstation. A mí empecé si me suena el sonido, vamos, al menos, me suena. Empecé a ver si suena, no sé de a vosotros, pero a mí sí. Pero la cobran arreglando también, no os preocupéis. Son bugs mínimos, ¿vale? Luego, el inventario me desaparece, tengo que reiniciar el juego, y para volverlo de nuevo. No me ha dicho plataforma que juega, pero me... Dragon, creo que juega en Xbox Series S, sí. No sé por qué. Pero bueno, vamos a ver este bug. Si alguien lo sabe, si le ha pasado, que me diga que plataforma juega de este bug. Luego, por aquí, Alpha me dice, Un par de compañeros subió al personaje a la nube, y ya no puedes descargarlo, oficial, en Playstation 5. Bueno, este bug llega de devuélveto, o sea, es lo mismo. Es lo mismo que el otro. Lo de que se quedan los personajes desaparecidos. Luego, el tira no salta hacia delante. Te agachas en el ataque, te enganchas en algunas paredes y quedas flotando. Bueno, esto es un bug visual, seguramente. Y lo acaban arreglando, también pasa en PC, como dice. El gamberro, dice que pasa en PC. Pero bueno, esto lo acaban arreglando, o sea... Es un bug que también es mínimo, ¿no? Pero de claro, el tira es para eso, ¿no? Para trepar paredes y demás, ¿no? Que no se quede flotando. Pero es un bug que acaban arreglando rápidamente. Luego, Bonners Gamer dice... Y no sé qué más decir, pero me quejo de los... Que ponen pilares, los bestias, en PvE. Bueno, esto pasa... Lo que me siento, pues, en todos los usuarios oficiales, que se crean que juegan en PvP. Aquí los que juegan en PvE. La verdad. Por aquí, Pizza dice... Arque es un bug, ¿por qué? Porque eso es un bug, Arque es un bug andante. Bien, luego... Las piedras flotantes. Bueno, esto ya lo sé. Esto lo sabemos todos, que las piedras flotan, ¿no? Y bueno, ya no me voy a dejar ningún mensaje más. Solamente la en esto, más que nada. Y bueno, hasta aquí los bugs. Ahora hablaremos sobre la Xbox Series S, gente. Y bien, sobre la Xbox Series S, la verdad que es una pena que no podré jugar lo que viene siendo Arsevel Ascender como tal, ¿no? La verdad que la Xbox Series S no es una consola potente. La Xbox Series S es como una Playstation 4 Pro, ¿vale? Es igualita a una Playstation 4 Pro o un poquito más potente. La verdad que esta consola... He visto mucha gente criticar esta consola por los FPS que tiene en cada juego. Y tiene muy pocos recursos. La verdad, esta Xbox Series S... La verdad, quien tenga esta Xbox y quiera jugar Arsevel Ascender, no juegues en ella. Porque te va a desesunar muchísimo. Es que... La verdad es que esta consola no es para Arsevel Ascender, ¿vale? Mucha gente he visto criticar esta consola diciendo que el mundo abierto, ¿vale? Los mundos abiertos no funcionan bien. Se ven muy mal muchos de ellos. No llegan los FPS que tienen que llegar y demás, ¿no? La verdad es que he visto muchas discusiones sobre la Xbox Series S. Y bueno, la están poniendo... Vamos, hasta el juego de Xbox 360. Bueno, de Xbox One, mejor dicho. Le cuesta llegar algunos a los 60 FPS. O sea, para que veáis la potencia que tiene la Series S. ¿Vale? Y la verdad es que yo quitaría Arsevel Ascender de la Series S. Así que no pueden quitarlo. Porque claro, la Series S y la X comparten los mismos juegos. Así que la Series S es más barata. Y la de la X es más baja y más cara. Porque es más potente. Y por eso, la Series S, quien la tiene, tiene todos estos bugs. La verdad, no... No podéis hacer nada. Como podéis ver estas imágenes que te he poniendo en pantalla. La verdad es que la Series S se ve muy mal. Muy bajo rendimiento. Le faltan recursos. Y es lo que están haciendo. ¿Vale? Y lo que acabaran haciendo con la Series S es muy seguramente en Arca Sende más adelante. Se nacele un Dough Grey. ¿Qué es un Dough Grey? Pues bajada de recursos. Bajada de gráficos. Bajada de muchas cosas. Se le van a quitar cosas a la Sende en la Series S. Porque no podrá aguantarlo. Le pasará como en Nintendo Switch. Es como comparar la Precious 4 con la Nintendo Switch, por ejemplo. ¿Por qué ese Nintendo Switch se ve peor que en Precious 4? Pues que no tiene la potencia suficiente para moverlo. Y es de la misma generación. O sea, estamos comparando consolas, ¿no? La Series S, ya te digo yo, que no tiene la potencia que te tenía que tener. La Series S, la verdad, es una consola para juegos normalitos. Y ya. No puede leer mundos abiertos, ¿vale? Le cuesta muchísimo. Y esta consola no se ve para Arca Sende. Así que, si la tienes, yo ahorraría o la vendería y compraría la X. La X. Sí, la X. Si tenéis dinero, compraros la X. Porque la S no os va a servir. Os va a seguir con los mismos bugs. Con mucho que pongan rendimiento en esta consola. No habrá, lo que viene siendo, solución. Si no hacen un upgrade. Eso que dice que tendrá peores gráficos. Tendrán menos cosas. Tendrán menos plantas. Tendrán menos de todo. Y la verdad que, la verdad, no mola, ¿no? Si has comprado un juego para jugarlo entero. Para que te quiten cosas. Mejor, comparte una consola. Es que, bueno, que... Que coja y lea bien el juego, ¿no? Porque si no, es que, ¿para qué pagar 45 euros? Que es lo que cuesta Arca Sende. Y verlo así. En Xbox Series S. La verdad. Hacedme caso. Y compraros la X. Cuando podáis. ¿Vale? En la S. No hay solución. Para todos estos bugs que tiene. La menos visual. ¿Vale? Porque no va a tenerlo. Arca Sende. En Xbox Series S. Lo siento mucho para aquellos que tengáis la Series S. Que tenéis mucha ilusión jugarlo. Y era la única consola que podía ver comprar. Porque era más barata. Pero, como el dicho dice. Lo barato sale caro. Y es así. Así que, bueno. Espero que aquellos que tengan la Series S. Reflexionéis. Cojáis. Y cogeros la X. Cuando podáis. ¿Vale? No sigo que la cojáis ya. Es de ya. ¿Vale? Y si tenéis. Solamente. La Series S. Tenéis a Sender. Y jugáis. Y nada. Pues. Conformados de momento. Y nada. Es que no podéis hacer mucho más. No puede hacer mucho más la consola. Está perdida. La Series S. En la que Ascenda menos. Está perdida. Así que, bueno. Gente. Es lo que hay. Lo siento mucho. Para aquellos que estén jugando. Lo que viene siendo. En la Series S. Y nada. Gente. Os dejo para que este vídeo. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios. Dejadme en los comentarios. Dejadme en los comentarios. Dejadme en los comentarios. Que me haya dejado ahí. Sé que existe una de las plantas. En Xbox. Pero. Eso la acabarán arreglando. No es. Nada preocupante. Creo yo. No sé qué pasa con eso. ¿Vale? Yo sé que si cambia de idioma. Pues. Se solo suena. ¿Vale? Pero. Pero veremos a ver. ¿Vale? Así que gente. Os dejo para que este vídeo. Dejadme en los likes. Favoritos. Suscríbete a más gente. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Gente. Hasta la próxima gente. Chao. Chao. Mi alma de solera. Mi alma de solera. ¡Suscríbete al canal!